TFMAX, F-Promociones Eventos y Ganadera El Jaue presentan Primer Campeonato Nacional de Montas de Toros Copa Hecho en Panamá Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, Veraguas, Chiriquí, Colón, Bocas del Toro, Panamá Este, Darien, Cocle Estarán presentes, prepárate para las eliminatorias Porque tendremos fabulosos premios Te invita a TFMAX, pura pasión